Mi mamá con él es tan bonito Si te amo yo te quiero Te quiero conmigo Ven y se acupan en el interior conmigo Ven y se acupan en el interior conmigo Porque tú eres mi mamá con el interior Si te amo yo te quiero Te quiero y quiero conmigo Ven y se acupan en el interior conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! Ven y se acupan en el interior conmigo Ven y se acupan en el interior conmigo Porque tu creación no es el nombre de mi hijo Yo te amo, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero contigo Ven y tú te manda, yo te quiero contigo Por favor, no te vayas en el cielo Por favor, no te vayas en el cielo Eres tú la que me llena de canción Eres tú mi luz Por favor, no te vayas en el cielo Por favor, no te vayas en el cielo Eres tú la que me llena de canción Eres tú mi luz Ven y tú te quiero, yo te quiero contigo Eres tú mi luz Eres tú mi luz No te vayas en el cielo Y no te vayas en el cielo Más tú digas No me llegues No me llegues Quédate conmigo Un ratito más y no quiero llorar Quiero amarlo, que si yo te amo tanto, tanto Que no puedo morir si vos te vas Quiero amarlo, que si yo te amo tanto, tanto Por favor, oh, 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 oh Para que me quiera, me pase lo, oh, oh, oh Regresando de luz y viva la manera Que se escuche un poquito más, un poquito más No, 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 no te vas a despreparir Por favor, oh, 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 oh Eres tu la que me llena, me llena Eres tu me lo que me quiera, me llena Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi hermosa y bendita España Que en Asturias esto es tu vida Que en Asturias esto es tu vida ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Gracias! 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 ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! Desde esa noche nunca más volví a reír Tengo dentro de ese nocturno ser de fiel Pareciera ahora sin sentir ¡¿Qué entendió hoy?! ¡Qué te he querido amar ayer! ¡Ay, cómo duele! ¡Y cómo te dico que me enseñes a vivir amor! Y si me treaba tu hora por el color ¡Y cómoficias seem. ¡Ay, tu cariño trata de dolor sin ti localmente sin ti Me conseguí, me voy a morir Te voy a morir Me voy a morir Hay que nos du имена Me voy a morir Hay que nos duelen Me provocé Te voy a morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!